Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una raza de perro muy especial, el Pitbull. Vamos a explorar su historia, sus orígenes, hablar sobre su alimentación, las enfermedades a las que están propensos y los cuidados necesarios para mantener a estos perros felices y saludables. Comencemos con la historia del Pitbull. Aunque a menudo se asocia con la agresividad, estos perros en realidad tienen una historia que se remonta siglos atrás. Originalmente, fueron criados en el siglo XIX en Inglaterra como perros de pelea. Eran conocidos por su valentía, fuerza y tenacidad en el ring. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, los Pitbulls también se convirtieron en perros de compañía y trabajadores. Gracias a su lealtad y habilidades físicas. En cuanto a los orígenes del Pitbull, esta raza es el resultado de la cruza entre Terriers y Bulldogs. La combinación de estas dos razas dio como resultado un perro musculoso, ágil y con una mordida poderosa. Su físico robusto y su temperamento equilibrado los convirtieron en perros ideales para diversas tareas, como el pastoreo de ganado, la caza y la protección del hogar. Pasemos ahora a la alimentación de los Pitbulls. Como cualquier otro perro, es importante proporcionarles una dieta equilibrada y nutritiva. Los Pitbulls son perros activos y atléticos, por lo que necesitan alimentos que les brinden la energía necesaria. Opta por alimentos de alta calidad, ricos en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. También es importante controlar las porciones para evitar la obesidad, que puede afectar su salud a largo plazo. En cuanto a las enfermedades, los Pitbulls pueden ser propensos a ciertas condiciones. Al igual que otras razas, pueden sufrir de displasia de cadera y codo, problemas de la tiroides, alergias y problemas de piel. Es importante realizar visitas regulares al veterinario para detectar cualquier problema de salud a tiempo y seguir un programa de vacunación y desparasitación adecuado. En cuanto a los cuidados, los Pitbulls son perros que requieren atención y dedicación. Necesitan ejercicio diario para mantenerse físicamente activos y mentalmente estimulados. Los paseos, juegos y actividades al aire libre son fundamentales para su bienestar. Además, el entrenamiento temprano y la socialización adecuada son clave para un Pitbull bien equilibrado y amigable. Es importante destacar que la agresividad no es un rasgo inherente a la raza del Pitbull. Como con cualquier perro, su comportamiento depende en gran medida de la educación y el ambiente en el que se críen. Con el amor, la atención y el entrenamiento adecuados, los Pitbulls pueden ser perros cariñosos, leales y protectores. En resumen, los Pitbulls son perros con una historia rica y diversa. Su origen como perros de pelea evolucionó hacia un papel más amplio como perros de compañía y trabajadores. Con una alimentación adecuada, cuidados veterinarios regulares y un ambiente amoroso, los Pitbulls pueden vivir una vida plena y feliz. Espero que hayan disfrutado de este video sobre la raza de perro Pitbull. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para más contenido relacionado con el mundo canino. Nos vemos en el próximo video.